A mí me gustaría también agradecer a todos los equipos justamente de ONU Mujeres y de Pacto Global a nivel regional y de los países, porque estas sesiones las estamos haciendo en equipo, en conjunto, es una co-creación de todos los equipos, también al equipo de comunicaciones de ONU Mujeres de la oficina regional, Juan Carlos Rodrigo y el equipo, y justamente lo que hemos hecho es, las agendas de estos eventos, la convocatoria, la discusión, la hacemos en equipo para justamente lograr traer a más personas. Como saben, y este es un ciclo que arrancamos hace dos sesiones atrás, también lo hicimos en el 2022, es una serie de webinars temáticos vinculados a los principios para el empoderamiento de las mujeres a los webs y a su implementación. Comentábamos antes de abrir la sesión que las tendencias siempre indican que muchas empresas se comprometen con los principios, pero son menos las que logran llegar a niveles de implementación más avanzados. Entonces justamente lo que queremos es que en estas sesiones las empresas se motiven, se inspiren entre sí, que puedan compartir, aprender, y que más empresas se vayan sumando a este desafío de trabajar por la igualdad de género, que en definitiva tiene que ver también con cambiar el mundo, con tener un mundo mejor para todas las personas. Simplemente por si hay alguna de las empresas que no conocen los principios webs, son una serie de siete principios, son una plataforma que creamos ONU Mujeres Compacto Global en el año 2010, los Women Empowerment Principles, por eso le decimos webs, porque son las siglas en inglés, y lo que hacen los webs es ser una plataforma orientativa para que las empresas puedan gestionar sus operaciones, sus negocios, su lugar de trabajo, su cadena de valor, y sus relaciones con la comunidad con esta mirada de género. Entonces queremos que muchas más empresas se comprometan con estos principios, que sean promotoras de estos principios, no solamente a la interna de las empresas, pero también con sus proveedores, con sus cadenas de valor, con sus clientes, y con los demás tech holders con quienes se relacionan. Estamos construyendo comunidad en América Latina, somos la región con más empresas signatarias de los webs del mundo, ya somos 2.266 empresas, a nivel global son más de 8.400 las empresas que adhirieron a estos principios, y por supuesto todas las que nos estén escuchando y no hayan adherido, están más que invitadas a participar. Toda la información sobre estos principios está en la página web de los webs, www.webs.org, o me pueden escribir a mí directamente, ahí Juanca siempre comparte en el chat mi correo electrónico. Entonces, desde hace dos sesiones y hasta el 14 de diciembre vamos a ir compartiendo este espacio, donde presentamos estos temas vinculados a los webs, y en cada una de las sesiones tenemos como tres momentos. El primer momento donde hacemos una presentación más de contexto y de la temática en sí. Después tenemos un panel de conversación con empresas de nuestra región que ya están trabajando en estos temas y que pueden compartir sus buenas prácticas, y al final les dejamos alguna herramienta, algún producto de conocimiento, algún tip, alguna recomendación para que ustedes en sus empresas puedan implementar estos temas, y que sea también una mirada práctica de cada una de las temáticas que vamos tratando. Entonces, están más que invitados a todas las sesiones del ciclo, les vamos a dejar también en el chat los links a las redes sociales de ONU Mujeres Oficina Regional, donde vamos posteando mes a mes las distintas temáticas, y vamos posteando también los horarios, que siempre es en este mismo horario, pero los links para que puedan registrarse. Sin más, hasta ahí mi introducción. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los panelistas y las panelistas que están hoy, que ya van a ver que son de gran nivel, y estamos muy felices de tener a todas y a todos conectados hoy. Entonces, primero voy a comenzar el primer bloque, en donde vamos justamente a presentar este caso, que va a estar liderado por el equipo de EY de Brasil y de América Latina. Voy a presentar a Sabrina, Sabrina Fricio y su equipo. Sabrina tiene una trayectoria muy grande en temas de ESG, es decir, en iniciativas y estrategias vinculadas a lo ambiental, a lo social y a gobernanza. Está en Brasil, así que la presentación va a ser en Portuñol, decimos que es como el idioma universal de América Latina, el Portuñol, pero da para entender muy bien. Sabrina tiene más de 15 años de experiencia en consultoría, la mayoría de ellos, como les decía, en temas de sostenibilidad y ESG, es experta en estas estrategias, en el sector financiero y en muchos otros, es especialista en diversidad, en equidad e inclusión, y ha implementado proyectos enfocados en mujeres de liderazgo, en varias organizaciones, incluidas instituciones financieras en América Latina. Acompañan hoy a Sabri, su equipo, está Marina, está Roberta y está André, así que les doy la bienvenida a los cuatro superteams y adelante con la presentación, que queremos mostrarles justamente un estudio que hicimos en el marco del programa Ganar, Ganar, la Igualdad de Género es un buen negocio, un programa financiado por la Unión Europea que implementamos con OIT y ONU Mujeres en seis países de América Latina. Así que, Sabri y equipo, muy bienvenidos, bienvenidas, y muchísimas gracias por estar hoy acá. Adelante. Gracias, Teresa, por la invitación. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Este proyecto fue como simbólico porque desarrollamos durante la pandemia y fue regional. Hicimos como una gran introducción en todos los países y fue buenísimo. Me gustó mucho ver su invitación para presentar los resultados que fueron para nosotros, algunos, no digo sorpresa más, pero algunos muy sorprendentes. Y nos ayudó incluso como empresa que es signataria de los web, UY es signataria hace bastante tiempo. También a nosotros utilizamos nuestras propias políticas a partir de la perspectiva de lo que fue coletado. Entonces, le agradezco duplamente tanto por la confianza en hacer este estudio tan relevante y también por nos proporcionar, refletirmos sobre nuestras prácticas. Y como Teresa ha dicho, yo soy Sabrina, yo soy de UY Brasil, estoy localizada en San Pablo. Traje aquí, como los principios de empoderamiento femenino, hablan también sobre dar oportunidades para que las mujeres de nuestros colegas, los líderes, tengan espacio de brillo. También traje mi equipo, por eso que estamos en cuatro. Y es la equipe que desarrolló este trabajo en 2021, por eso que estamos aquí hoy. Vamos a compartir por partes el estudio que hicimos. Yo voy a compartir mi pantalla. De aquí les pido que me digan cuándo me confirmen como un... ¿Te están mirando ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve perfecto, Sabri. Se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el estudio? Hicimos una... Llegó una solicitación para hacernos una evaluación en el paraguas de Win-Win, en el programa anterior, donde hablábamos sobre qué equidad de género es buena para los negocios. Y la idea sería comprender cuáles eran los drivers, cuáles eran las cuestiones que las empresas tenían para apalancar diversidad e inclusión en sus instituciones y también para que tuvieran la comprensión de qué otras personas o qué otras instituciones estaban haciendo, qué eran buenas las dificultades de todo. Para esto, la estructura del estudio, aquí vamos a traer un poco de esta visión muy resumida, porque es un estudio muy completo. Creo que puedo... Yo voy a compartir los links en el chat después aquí, durante la sesión, para que ustedes vean la versión completa. Está dividida en dos partes, porque hicimos una parte más academia, donde buscamos comprender lo que la academia, pero no solo la academia, la universidad en sí, pero los estudios de manera general, que también, que instituciones que están involucradas en esta generación de diversidad de género, generaron constantemente. Después, partimos para escuchar a ustedes, hablamos con ustedes, todo para comprender lo que estaban haciendo, cómo estaban haciendo, cuáles eran las dificultades, lo que eran buenos, lo que eran malos. Y a partir de esto, colectamos una perspectiva tanto de la compañía como también cómo mujeres podrían apalancar más cosas, trabajar de una manera distinta. También identificamos algunos KPIs, y por último, vamos a traer aquí para ustedes algunos destaques, todos ellos autorizados, están publicados en el material, y cómo, gracias a Dios, podemos evoluir siempre. Y UI también, a partir de estas perspectivas y observando las necesidades de nuestros stakeholders, podemos así decir, porque este abordaje que traje para, que voy a mostrar para ustedes, que Andrea va a mostrar para ustedes, es un abordaje que aplicamos en nuestros programas de emprendedorismo en UI. Vamos a mostrar una forma que usamos internamente para medir los impactos de inversiones en programas de emprendedorismo femenino, para que ustedes también conozcan y puedan aplicar en sus instituciones. ¿Qué que la academia traje para nosotros? Me gustó mucho esta parte. ¿Por qué nos demandó hacer como un scrapping del mundo todo? Claro que nos concentramos porque el escopo es de Latinoamérica, hablamos de países de América Latina y Caribe. Entonces, buscamos estudios de estas regiones, más también del mundo, para comprender, analizamos más de 100 estudios, para comprender los impactos de las inversiones y de tener una estructura direccionada para género. ¿Y qué grandes conceptos descubrimos? Y fue para mí bastante personalmente muy interesante. Interesante porque por más que yo soy una apasionada por la agenda, me gusta de manera muy personal trabajar con esta agenda, está muy conectada con mis valores personales, la pasión no se, a veces no cega y pasa que nosotros no tengamos los argumentos ciertos para apalancar las discusiones. Entonces, traer de manera pragmática fue muy bueno. Y una de las primeras cosas que conducieron nuestra presentación, y aquí para esta parte contamos con la colaboración de la increíble profesora María José Toniel de FGV, que nos apoyó en esta estructura académica, más que las compañías, pensando en la manera de competición de los negocios, es siempre importante que las compañías busquen el valor que las permita ser únicas y no tener una propiedad que sea fácil de copiar. Y cuando invertimos en diversidad e inclusión, tenemos una mezcla de percepciones, de valores, de todo, se torna, aumenta la complexidad de nuestras estructuras, de la tomada de decisión, de los parámetros que analizamos, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos aquello? Y esto se torna cada vez más difícil que las organizaciones puedan copiar unas a otras. Y con esto se permanece el valor percibido de manera distinta. Yo soy mejor porque yo hago esto, y yo soy mejor, mi valor es esto, porque tengo una estructura distinta de tomar la decisión. Entonces, es algo que, independiente de si se aplica a cualquier tipo de temática, más aquí, específicamente en diversidad e inclusión en género, hablar de inclusión de género está directamente direccionado, relacionado, perdón, a esta forma de agregar valor de una manera distinta y así proteger el valor que la compañía genera. Y los resultados también. Se percibió que hay grandes, se dividió las percepciones de los resultados en tres. Los económicos, es que tenemos los aspectos económicos, pensando en toda la economía y sociedad, no en financieros de financieros. Pensando en la economía, una institución que tiene, la economía toda se protege porque trae otras alternativas para mitigar los impactos del cambio de la fuerza de trabajo, de la workforce, perdón, que por la mezcla de lenguas, inglés también está en América, entonces estamos en la lengua de las Américas aún. Para que vamos a tener algunos cambios demográficos y cuanto más inclusivos fuermos, más mitigamos la posibilidad de encolhermos la fuerza de trabajo. Y con eso se genera más estabilidad para los países. Agregando también la inclusión, uno de los estudios, no está aquí explícito, más me llamó mucho la atención, es que uno de los estudios específicos traje que solo garantizar que el acceso, el principio dos de las oportunidades de trabajo, solo, si forcamos en esto, vamos a agregar 12, 12 trillones, 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 trillones de dólares en la economía mundial hasta 2025. Solo con esto. No estoy hablando de equiparar salarios, no estoy hablando de otras cosas, solo de incluir a las mujeres y dar las mismas oportunidades. Es dinero en la mesa, como nosotros decimos aquí en Brasil, que tenemos que sí traer para dentro de nuestra economía. Cuando hablamos de aspectos de economía, de no financieros, perdón, aspectos no financieros, estamos hablando de retención de talentos, y aquí traje un dado, empezando de la para acá, como decimos, cuestiones de retención de talento, que 8% de las acciones de género apoya el crecimiento de la marca en 8%, y también la falta de diversidad en compañías de tecnología ayuda a fortalecer el problema de la rotación. Entonces, aquí es una cuestión súper relevante, la industria, no la industria, más la temática de tecnología, de manera general, hace un esfuerzo gigantesco, un montón de cosas, para atraer más mujeres y tener esta dificultad. Traje aquí como 8% también, no está el número aquí, más buscando el estudio, es la orden de 8% la que se aumenta la dificultad. Y por último, innovación es algo de la misma manera de cómo yo me diferencio, también trajo la forma de innovar. Traiendo los puntos de financiero, aquí, este es un dato interesante, las compañías con CFOs mujeres son más rentables. Me llamó la atención, ¿cuánto más rentables que estamos hablando aquí? Estamos hablando en la orden de 6% de lucro, 8% de valor de la acción, me fugió el nombre, el papel, que se discute en el stock market. Y también algo, la media de lucro que se genera a más es de 1.8 trillones a más de que sus pares en la misma concesión, las compañías que no están lideradas en su hogar financiera por mujeres. Es algo que, de nuevo, es dinero en la mesa, que tenemos oportunidades de trabajar, y no para la parte de oportunidades. Aquí no hablé de la parte de intersección, pero también hay este estudio aquí de Bank of America, es súper interesante, también podemos compartir con ustedes, traje la parte de transversalidad. Cuando hablamos de género y cuestiones de étnico o racial, hay una correlación más alta de retorno o overinvestment en el largo plazo. Es súper interesante y es algo que sí es dinero, una mesa que sí necesitamos capturar. Y, Oriana, mirando en la mirada de oportunidades, de recomendaciones, lo que nosotros vemos, aquí existe un always room for improvement en términos de comprender mejor las oportunidades de métricas financieras y no financieras y evaluar el impacto de género. También existen muchas oportunidades de incremento de economía cuando hacemos este tipo de acción. Y, por último, es posible considerar otras maneras de impacto positivo que Andrea va a mostrar más adelante, no solo en financiero, sino también en percepción de valor y otras métricas no financieras como reducción de turnover y cosas relacionadas a talento. Los desafíos es algo que es interesante porque los estudios también trajeron cómo buscamos estudios del mundo a depender del nivel social del país que estaba generando el estudio, el resultado se cambiaba. Entonces, la realidad social que se presenta cambia mucho y hace mucha diferencia en términos de los impactos de las inversiones de género. Y también es algo que también escucho mucho de nuestros clientes cuando empezamos a hacer las evaluaciones y definiciones de QTI, es muy difícil isolar mis acciones de género y saber que por causa de esto adquirir aquello. La casualidad no es fácil de realizar más y aquí la lección que nosotros discutimos y aprendemos y pasamos para nuestros clientes es que es necesaria una visión de largo plazo para que comprendas que no es una acción específica, es algo, es el contexto y la cultura que permite que haga todo el cambio que las mujeres te apalan, que no solo una zona de manera isolada. También es necesario, ahora no estamos más en pandemia, estamos ya grafadas a toda la ciencia y todos los estudios, se pasó, pero los impactos de la pandemia también fueron más percebidos en las mujeres. Entonces, como es este estudio, fue en 2001, 2021, perdón. es importante que también podamos coletar la percepción después de la pandemia porque los impactos en las mujeres fueron mayores. Y por último, más o menos importante, que es algo que para mí me sonó como una, como algo que ya venía, ya era muy común en las discusiones que tenía con mis clientes, con los stakeholders que tenemos, es que por más que el liderazgo le parezca bueno trabajar la cuestión de género, esto no significa que va a hacer las inversiones y que va a trabajar de manera estratégica para que esto aconteça. Es algo que el papel, nosotros decimos en Brasil, en portugués, que el papel aceita todo, el papel aceita todo, en traducción libre. Es importante que no sea solo el compromiso, más que se traiga la nación, inversión, y que esto sea monitorado de manera que mostre cómo se conecta con el business. Y después de esto, chao, querida. Y después de esto, yo voy a llamar aquí mi amiga Marina, mi colega Marina, para traer la figura de la demografía de las entrevistas y después yo retorno con los resultados. Marina, contigo, en un portugués más aportuguesado, despacito. Gracias, Sabrina. Después de este estudio académico súper robusto, nos propusimos entender cómo las empresas estaban aplicando efectivamente los principios del empoderamiento femenino. Entrevistamos 40 empresas signatarias del web de seis países de América Latina para conocer en profundidad cómo estaban aplicando estos principios, entender los principales desafíos y en cuál nivel de maturidad se encontraba cada una. además de las entrevistas, también realizamos una encuesta para obter una visión demográfica del perfil de los responsables de los webs. Un dato que me gustaría destacar aquí es que el 87% de los profesionales responsables son mujeres y solo el 10% trabaja full time en la implementación de los webs. Ahora devolvo nuevamente para Sabrina para hablar un poco más de los insights. Buenísimo. Gracias, Marina. Marina es increíble. Es una... Marina we trust como digo aquí en nuestra equipe. Es una persona de nuestro equipo muy talentosa. Gracias, Marina, por favor. Estuve con nosotros desde el principio. Y aquí en términos de resultados de Marina por favor que se sienta confortable para complementar. La idea es traer una consolidación. Hicimos un mind map aquí en la consolidación para que sea más rápida la presentación. Identificamos aquí cinco grupos de motivos, de tendencias y identificamos cuando estábamos cuando cuestionábamos por qué estás invertiendo en webs o qué estás obteniendo, qué necesitas. En términos de motivación fue algo de motivación para adherir y se mantener como signataria de los webs. La primera cosa que apareció por la formalización. Necesitaba de una formalización pública de mis compromisos en una institución conocida mundialmente por los compromisos, por la calidad de los contenidos porque me gustaría la... Se empieza normalmente este tipo de discusión por pasión. Me gustaría, claro, que se comprenden los impactos de negocio más de manera menor, más así. Necesito justificar por qué esto es importante, cómo es importante, cuáles son los contenidos que tengo que usar, qué funcionó, qué no funcionó, qué era la oportunidad para mi liderazgo y también un guía de dónde empiezo. Algunas empresas que empezaron, que son signatarias que adherieron a este estudio cuando hicimos, eran como nuevas en la asociación. Entonces, estaban buscando sí un guía de referencia para apoyarse. En términos de estructura y presupuesto aquí, presupuesto para los brasileños es orzamento, budget, es una palabra distinta porque presupuesto en Brasil es otra cosa, eso significa otra, significa como un preditor, let's go with this. más en términos de estructura y presupuesto, esto fue algo que es muy interesante, como Marina ha dicho, el 86% de las personas que son dueñas de esta agenda son mujeres y solo 10 son full time, que pasa que las otras 90 personas, no los 80%, perdón, hacen combinado con otro, con otra área y normalmente está en HR, en HR, es una agenda de HR, no es una agenda de innovación, no es una agenda que esté en planejamiento estratégico, es una que está en HR con una mirada más de talento y aquí existe una visión de que por más que esté en HR, los parámetros de evaluación están direccionados para proporcionar al negocio oportunidades de crecimiento. Cuando íbamos para, yo voy a pular aquí lecciones aprendidas para el final, cuando estamos hablando de KPIs, no miramos muchas innovaciones y muchos de los KPIs estaban más relacionados a la performance individual, poco en el impacto del negocio en sí y métricas más tradicionales, más métricas de proceso, por ejemplo, de horas de entrenamiento, personas involucradas, cosas así, más no de cambio en sí, como cuánto que, casi ninguna media ROI, por ejemplo, ROI de las acciones, casi ninguna, solo una. son cosas así, más tradicionales que demandan más tiempo, no fue posible capturar en esta evaluación, no por la pesquisa encima, porque la temática sería, está ainda con baja madurez. En términos de resultado, entendemos que los resultados que están esperando son network, entendimiento de lo que se pasa, soporte técnico y por último, lesiones aprendidas, estamos más, tenemos dos visiones en términos de mejorías, de mejoras, en términos de cultura, sensibilidad, comunicación, cómo transmitir las cuestiones delegadas a una mujer por la organización y también cómo, qué acciones más tangibles de reconocimiento se fue a posible por medio de los webs. Entonces, fueron distinciones, fueron cuestiones muy específicas que surgieron y mostran que ahí empezamos, pero es necesario conectar de manera más estratégica los resultados de los negocios. Y aquí traemos también el próximo paso, que Roberta me ha dicho que está con un problema de conexión, pero nosotros, mirando todos los siete principios, fue posible entender que hay muy clara una distinción de madurez entre ellos. Aquellos principios que hablan de cuestiones individuales, que son de liderazgo corporativo, igualdad de género en el espacio de trabajo y educación, las compañías en general también hacen cosas, tienen métricas, consiguen mensurar los impactos, pero se cambia cuando hablamos de organización en una perspectiva de organización y aquí estamos hablando de seguridad, medición y reporte. Ya paso la palabra para quien está con la mano, solo voy a terminar aquí la racional y después abro para preguntas y antes de pasar para André. Y por último, cuando se habla de beyond the gates of the company, além de los portones, más adelante, no solo de la compañía, el resultado fue aún más bajo, como aún no se tiene un enganchamiento de la cadena de valor y también muchas vocaciones de advocacy en la comunidad para cuestiones de género. Y aquí traje también algunos ejemplos, yo voy a pasar un poco más rápido que estamos con el tiempo corto, más aquí trajo para ustedes en términos de buenas prácticas, algunos ejemplos, este es público con autorización, pero aquí me gustaría destacar tres, partiendo de la evaluación de madurez, que son el caso de Diagio, que es la empresa de consumo de Bebitas y a ellos, para ellos cuando se preguntó qué fue la diferencia, qué hizo el cambio para ellos fue la oportunidad de licencia paternidad para padres y madres de igual tamaño y hacen el monitoreo tanto de la lesión cuanto del acceso a oportunidades, fue muy interesante. Para la segunda estructura de organización, el destaque aquí fue de HR Strategy, que hace una medición con un dashboard súper específico y usa el monitoreo en todas las regiones ejecutivas. Y por último, cuando hablamos de comunidad, es de HR Strategy, que hace una inclusión de empresas de propiedad de mujeres y hace esta inversión específica cuando va a buscar su cadena de fornecedores. Y antes de pasar para mi colega André, me quería escuchar, tenemos dos manos, ¿no Teresa? Perdón, perdón, aquí ya pasé. Ahí para seguir, Sabri, lo que pedimos era Norma que tenía la mano levantada y no sé si alguien más, si pueden tipear en el chat las preguntas, así las vamos contestando a medida que vayan apareciendo en el chat, es más práctico que abrir micrófonos que a veces no se escucha bien. Así que vemos las preguntas en el chat y seguimos adelante así ganamos tiempo. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Entonces ahora Andrés, contigo, el último. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés, soy del equipo de Brasil, también de UI, de la parte de economía. Hicimos acá una evaluación de los impactos del programa de Winning Women, que es un programa acá de UI. Nuestra idea acá es que muchas veces cuando se habla de estudios de programas sociales, programas con impacto en la sociedad, se torna necesario hacer una evaluación y una mensuración de cómo esos programas impactan a las personas. Entonces, para acá tenemos este programa de Winning Women, que es un programa de mentoría que ofrece a las emprendedoras una oportunidad de perfeccionar conocimientos esenciales en el mundo de los negocios como branding, lideranza, gestión y relaciones. Además, las emprendedoras de un programa de un año que tiene que ser una red global de organizaciones profesionales que pueden apoyarlas. Es un programa muy importante, creemos acá en UI, que tenemos la ciencia que cuando se soporta a las mujeres en el medio de negocios, mujeres son financieramente más irresponsables, lideran empresas que emplean más mujeres, son vocadas a la preservación más que otras empresas, y que cuando vimos los datos, los datos nos mostran y la literatura confirma que empresas que son socios de mujeres tienen una mortalidad mayor y es una cosa que tenemos que corregir. Entonces, con este programa que tiene ahora 10 años, estamos celebrando 10 años del programa, por más de 100 empresas han sido soportadas, más de 140 mujeres, y con este programa aquí, nuestra evaluación muestra que cerca de 30 empresas que no cerraron las ciudades gracias por conta del programa. Entonces, que 30 empresas cerrasen entre 2013 y 2022. ¿Cómo hicimos estas evaluaciones? Pegamos los datos de todas las empresas de Brasil, todas que han existido, entonces, tanto las que están abiertas o cerradas hoy, si han pensado las actividades en algún momento consideramos, y comparamos las empresas que estaban en el programa con empresas que tenían lo mismo, empezaron las actividades en el mismo año, que estaban abiertas en el año del Winnie Women, y que trabajaban en el mismo segmento de las empresas del Winnie Women, hicimos una a una las empresas, y comparamos la probabilidad de las empresas tener cerrado en la media de la economía, y comparamos con los datos del Winnie Women, y que lo vimos es que el perfil de las empresas del Winnie Women, en cerca del 40% de ellas han cerrado sus actividades, lembrando que acá tenemos la crisis de la pandemia que impactó muchas empresas, y cuando hablamos solamente de las empresas del Winnie Women, solamente 11% de ellas han cerrado sus operaciones, entonces, es un impacto considerable, y después tenemos con esas 30 empresas, tenemos informaciones desde el empleo de producción de ellas, y con la metodología de insumoproductos fue posible entender cómo esto impactó toda la economía, entonces, pensamos en toda la sociedad, fueron más de 5.000 empleos que se han preservado, con una producción en una generación de PIB, de valor en la economía de más, de cerca de 400 millones de reales, es un importante también el pagamento de impuestos. Entonces, con esto de acá, hicimos esa evaluación para mostrar no solamente que los principios es un programa importante, más que también tiene un impacto en la sociedad que es importante. Esto es la evaluación del programa WinnieMima. Sabrina, no sé si quiere. Sí, yo voy a hacer un complemento, te agradezco mucho, André, tu presentación, este programa nos da mucho orgullo, yo específicamente conducí la implementación de este programa cuando llegó en Brasil en 2013 y también fui una de las facilitadoras apoyando a las emprendedoras y me parece que cuando miré este slide me pareció que si tuviésemos con esta metodología lista en 2021 para aplicar en este programa con certeza y hemos aplicar de manera específica con las compañías y traer un resultado que refletice la fotografía de Latinoamérica en términos de emprendedorismo. Le agradezco mucho, André, los resultados, los impactos son increíbles de la acción y nos muestra que cuando hacemos la inversión correcta y aportamos, ofrecemos acceso a información, a oportunidad, trabajamos en equipo, es algo que de manera conjunta con la comunidad y expertos el cambio sí es posible. Entonces, te agradezco Teresa por el tiempo, por la invitación y estamos abiertos para escucharlos. Muchísimas gracias Sabri, André, Roberta, Marina, todo el equipo, la verdad es súper bueno tenerlas y lo que hablábamos al principio, primero gracias por el esfuerzo con el portuñol, porque sé que no para todo el mundo es fácil hablar en un idioma que no es el propio, así que les agradezco doblemente el esfuerzo y tenemos varias preguntas en el chat sobre todo el tema de si vamos a mandar la presentación, les pido que nos escriban al mail que dejó Juan Carlos ahí para solicitar la presentación y el estudio les vamos a compartir el link al estudio completo que lo tenemos en línea. Esas son como las preguntas que más aparecen, vamos a dejar las preguntas para el final para no demorar mucho el panel, de nuevo equipo por haber estado y como les decíamos al principio, acá la idea es presentar el por qué es tan importante gestionar con esta mirada de género los negocios pero al mismo tiempo tener herramientas en concreto para hacerlo siempre decimos lo que no se mide no se puede gestionar entonces la importancia de empezar a implementar estos principios web pero también empezar a medir y a tomar acciones vinculadas a los indicadores del negocio que puedan confirmar que gestionar con esta mirada es mejor obviamente es un tema de derechos humanos es un tema de justicia social la inclusión y el empoderamiento de las mujeres pero al mismo tiempo es bueno para los negocios como les decía al principio la idea es tener ejemplos bien concretos y voy a dar paso rápidamente al panel que nos acompaña hoy que también quiero agradecer profundamente para que dos empresas que son referentes en nuestra región nos puedan contar cómo lo han hecho en sus empresas tenemos una empresa uruguaya y tenemos una empresa mexicana global así que ya voy a ir presentando el panel para que nos cuenten primero Daniela Martín que es licenciada en administración y creación de empresas egresada de la Universidad Iberoamericana de León tiene una trayectoria de cuatro años en Danón en posiciones de diversidad Human Resources Business Partner y HR y operaciones así que bienvenida Dani que estás por ahí muchísimas gracias desde el DF y también le doy la bienvenida a mi compatriota desde Uruguay Sebastián Ramos Seba lidera el equipo regional de ambiente temas de EFG de Enferrer e integra el comité de sostenibilidad también de la firma y además el secretario de Pacto Global Red Uruguay ha escrito varios libros sobre temas vinculados a contratos y además es profesor docente de la Universidad de Montevideo así que les doy la bienvenida a Seba y a Dani perdón que nos demoramos un poquito en el principio pero me parece que valía la pena tener el estudio que es súper sólido y compartir los resultados así que nada si les parece la idea es que conversemos sobre cómo han llevado estos temas a la interna de sus empresas tengo tres preguntas que les voy a ir haciendo y bueno siéntanse libres de agregar de sumar y de ir interfiriendo si es que quieren sumar alguna otra cosa entonces como decíamos en la sesión queremos entender por qué esto es tan importante para los negocios entonces la primera pregunta bastante general es cómo empezaron ustedes en sus empresas Dani y Seba a definir estos planes e indicadores en este sentido Dani te parece empezamos por ti que nos cuentes ahí en Danón cómo lo han hecho Sí, perfecto muchísimas gracias Tere pues bueno justo aquí partiendo de una realidad que vivimos en nuestro país tenemos datos como súper interesantes de acuerdo por ejemplo a un estudio de McKinsey e IMCO dice que en México nos llevaría 100 años alcanzar la igualdad de género y 4 de cada 10 mujeres hoy tienen un empleo o están en búsqueda de uno entonces con esto nos damos cuenta que realmente tenemos un tema importante que como país tenemos que tratar y que en nuestras organizaciones está a generar ese cambio entonces ¿cómo fue que comenzamos en Danone? realmente nosotros realizamos un diagnóstico porque el objetivo justo era que conociéramos dónde estábamos parados y hacia dónde queríamos ir entonces ahí fue donde WEBS jugó un papel fundamental porque la realidad es que nos abrió los ojos y nos hizo ver que estábamos en un 54% de avance y también pudimos identificar qué eran estas áreas de oportunidad que teníamos que trabajar para llegar a este 100% que queremos adicional hicimos como unas estadísticas internas como para revisar cómo estábamos en este tema y en 2018 nos dimos cuenta que de nuestras posiciones de mujeres preventistas que son posiciones operativas teníamos un 8% de mujeres en almacenistas solamente 1% a nivel managers teníamos 30% y en directivos 18% ¿no? entonces partiendo de toda esta data pues justo alineamos esta información con nuestra presidenta de Latinoamérica que además es de las principales sponsors en estos temas y justo también con el equipo directivo y esto la verdad es que nos ayudó muchísimo porque tener el sponsorship y liderazgo del equipo hace que la agenda avance con agilidad ¿no? y también justo creamos un comité en este comité hay personas de diferentes departamentos niveles y al final todas estas personas nos ayudan a impulsar la agenda de diversidad ¿no? entonces gracias a todo esto que te cuento y a programas que realizamos tanto en corporativo como en operaciones pues la realidad es que hemos avanzado demasiado ¿no? hoy en día por ejemplo tenemos 43% de mujeres managers en la organización en almacenistas crecimos 17 puntos porcentuales nuestras mujeres nuestras posiciones directivas ya están en un 34% y en las preventistas también desde el 2018 crecimos un 160% ¿no? entonces al final hemos trabajado programas como esquemas de trabajo círculos de mentoría políticas procedimientos y si te contar un poquito como qué fue lo clave para que nosotros llegáramos ahí creo que son como seis cosas básicas que al final nos han hecho como avanzar y seguir esta agenda ¿no? la primera es la agenda de diversidad inclusive es una prioridad de Danone en la organización porque al final hemos demostrado que se genera un valor agregado al negocio ¿no? la segunda es la medición es básica en nuestro proceso tenemos objetivos como muy claros y metas definidas para el año 2025 ¿no? la tercera justo son todas estas alianzas ¿no? digo un ejemplo justo es la alianza que tenemos con ustedes con ONU Mujeres nos ha ayudado muchísimo a seguir avanzando a proponer programas etcétera e igual con otras organizaciones y empresas ¿no? la cuarta que es muy importante es romper estos paradigmas y estas situaciones a las que estábamos acostumbrados ¿no? tal vez antes para nosotros era impensable pensar que podíamos tener mujeres almacenistas mujeres en líneas de producción una mujer en chofer manejando un camión de 3.5 toneladas mecánicas y al final hemos roto esas barreras y hoy tenemos mujeres en esas posiciones ¿no? entonces cuando cuestionas un poco logras romper esa barrera y realmente hacer como este cambio estructural ¿no? otra cosa súper importante es trabajar en nuestros sesgos inconscientes ¿no? que va muy de la mano con lo anterior al final si eliminamos estos sesgos podemos ir como hacia el cambio y generar esta cultura de diversidad que se está buscando ¿no? y pues por último son todas estas políticas y procedimientos que son como la base de esta estrategia de diversidad que tenemos hoy en día ¿no? entonces pues bueno sin duda hemos avanzado en este camino hemos hecho como cambios de raíz con esta estrategia sólida que tenemos y evidentemente pues bueno todavía nos falta un camino por recorrer para seguir avanzando e impulsando esta agenda de igualdad de género ¿no? buenísimo sí buenísimo Dani esto que mencionabas la importancia del liderazgo por algo es el principio web número uno ¿no? el liderazgo el compromiso del liderazgo al más alto nivel entonces súper importante que lo tengan tan organizado Seba vamos contigo si te parece ¿cómo fue que empezaron este camino a usar red de planificar con esta mirada de género y de empezar a definir unos primeros indicadores? bien buen día hola a todas y todos yo diría que la respuesta Tera a tu pregunta tiene tres partes quizás por los tres momentos históricos que pasó la firma en este tema diría desde nuestro nacimiento es una primera etapa Ferrer fue siempre un bicho medio raro porque fue una firma que en un mercado como es el legal que es muy conservador y muy tradicional y donde solamente había firmas familiares nosotros desde el día uno dijimos no vamos a meter familiares en la firma los socios se tienen que retirar a los 60 años porque queremos darle oportunidades a todos a todos a todos los que no tienen una madre abogada o un padre escribano queremos que venga la firma para tener el mejor talento y dentro de esa política o espíritu de dar oportunidades desde el día uno las mujeres tuvieron un rol súper protagonista que nos salió de manera muy natural Dios nos aunque yo no estaba obviamente muy natural y casi que inconsciente si yo entré al estudio hace 17 años y las socias eran mujeres las gerentas eran mujeres las líderes de equipo eran mujeres es decir no se me pasaba por la cabeza conseguirlo de otra manera cuando yo empecé a escuchar de estos temas cuando uno va tomando más noción de las cosas entonces ese fue el momento de una manera natural y inconsciente para nosotros la igualdad era nuestra forma de ser nunca fue un tema como lo vemos hoy y bueno empezamos a trasladar ese camino y cuando ya el tema de diversidad y la inclusión se metió más en la agenda ahí quizás pasamos a una segunda etapa decir bueno pensamos que estamos muy bien creemos que estamos muy bien porque así nos sentimos pero porque no empezamos a medir un poquito entonces ahí allá por el 2017 nos salimos a las webs empezamos a trabajar con unos mujeres y por suerte esta primera medición que hicimos nos dio bastante bien porque más del 50% de nuestras gerentas eran mujeres y en el mercado leal donde el estándar era que un 10 un 15% de los socios sean mujeres en Ferrer tenemos un 35% mujeres lo cual eso que les decía de la historia nuestra de cómo nos conseguimos que las mujeres tengan un rol de liderazgo ya lo estamos cumpliendo entonces nos miramos y dijimos bueno vayamos por más entonces ahí bueno dentro de las webs y además el compromiso que adherimos de G4G empezamos con acciones mucho más concretas y orientadas a potenciar lo bien que estamos haciendo las cosas hicimos mentoreo cruzado de hombres a mujeres mentoreo entre mujeres y mujeres hicimos hicimos cada año que para el mes de la mujer en marzo y el mes de la versión en septiembre salir del área común y hacer un regalito lindo una flor un chocolate un bombón sino que esos meses fueron realmente una oportunidad para hacer talleres para generar diálogo para generar sensibilización de donde hombres y mujeres estamos participando yo ahora miraba los participantes y me da una pena que no sé creo que un 10% de los participantes son hombres el resto son todos mujeres y creo que justamente de las cosas que en el estudio del día uno dijimos es para acá lograr un cambio y hacer una diferencia tenemos hombres y mujeres porque las sociedades así nuestros clientes son así y así lo decimos y luego la tercera etapa te diría que ya fue bastante más formal e institucional empezamos a medir temas cuantitativos y cualitativos tema cuantitativo sin duda las posiciones en gerencia y como socios lo continuamos haciendo pero ahí ya nos metimos con el Equal Pay Day hicimos el análisis Equal Pay Day no solamente a nuestra interna sino que lo hicimos en el mercado uruguayo y para Paraguay y para Uruguay y es un resultado que publicamos en 2018 todos los años en los tres países tenemos además KPIs de cuántas chicas y mujeres participan de las capacitaciones de los talleres y las mentorías cruzadas para hacer una medición también cuantitativa de qué tantos nos estamos involucrando y la última y más reciente es una encuesta cualitativa que estamos haciendo de diversidad pero también de inclusión mucho más amplia no solamente temas de género y de ser padre de ser madre sino orientación sexual contexto socioeconómico y diva vamos a decir todo y un poco yendo a lo que dice Daniela de los sesgos desde el año pasado estamos trabajando mucho sobre esos sesgos inconscientes cómo identificarlos cómo atacarlos y tratar de medir a través de esta encuesta cualitativa que la empezamos el año pasado y este año la vamos a hacer de vuelta para comparar y ver cómo estamos en eso justamente lo que tú decías lo que no se mide no se puede trabajar y mucho menos saber si estás mejorando o no así que un poco el camino fue eso desde lo inconsciente a lo natural empezar a hacer reacciones concretas y ya tercer paso medir justamente para ver si el camino que estás recorriendo es bueno o no buenísimo se va espectacular y soy consciente porque desde el principio desde que estoy trabajando con las mujeres en el 2018 que venimos codo a codo con Ferrer me quedo muchas cosas súper importantes que mencionaste pero me quedo con esto del rol de los varones a mí realmente me desvela los pocos varones que están en la conversación muchas veces porque se sienten incómodos como muchas veces las mujeres nos sentimos incómodas en los varones pero muchas veces también porque a veces no les damos la entrada entonces me parece que ahí hay como un gran desafío y me das el pie para contar que la próxima sesión del ciclo web tiene que ver con las nuevas masculinidades así que en la última sesión de octubre vamos a estar hablando justamente de ese tema incluso ayer contaba que en uno de los eventos presenciales que tuvimos en Uruguay yo les daba un premio a las mujeres que vinieran con un varón y igual no nos fue tan bien o sea no quieren venir entonces ahí creo que también invitar a los varones que estén hoy y a los hombres como tú también Seba que inviten a más hombres a la mesa que además que está bueno tener los puntos de vista de todos la segunda pregunta que tenía para ustedes hoy tiene que ver con si ustedes tuvieron que decir lo mejor que nos pasó por incluir esta mirada es o sea cuáles son los principales o el principal beneficio de tener un plan de acción vinculado a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres o sea qué les parece que es lo más importante a nivel de resultados que han logrado quieren empezar al revés así le dejamos descansar a Dani Seba querés arrancar tú dale por supuesto lo primero te diría la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien o sea que realmente además de la intención que estás poniendo en práctica y con acciones concretas cosas para que las mujeres pero sobre todo todo el estudio todos estemos más cómodos y saber que dentro de lo que nos hace únicos podemos estar contentos y disfrutando el ámbito laboral o sea nosotros pasamos más tiempo del trabajo que con nuestras familias entonces que uno no pueda ser esa persona con toda este su me sale uniqueness pero perdón con eso que me hace único singularidad y que yo pueda ser así sin tener que dejar cosas de mi ser porque estoy trabajando o sea eso te diría que es lo primero y eso vemos que genera un grado de compromiso y un grado que se pone en la camiseta porque se sienten escuchadas se sienten respaldadas y sobre todo saben que tienen herramientas para progresar todo lo que ellas quieran o sea la tranquilidad nuestra es que aquí quien entra al estudio sabe que el único límite se lo pone uno mismo y una misma porque o sea no hay nada de su ser y de su persona que sea un impedimento para llegar a ser socia de la firma eso por un lado y lo otro que lo vemos con los clientes y acá vemos un cambio importante ya tenemos clientes que antes de empezar a trabajar con nosotros nos piden que les contemos lo que hacemos en estos temas o sea antes que era un nice to have y que lindo lo que hacen hoy a veces es requisito para poder presentarte por ejemplo en una licitación o en un este en un en un llamado para perfectar servicios o sea si hay clientes que te dicen si tú no estás en estos temas si no estás trabajando en estos temas no podemos trabajar contigo porque yo justamente asumí un compromiso a su vez de que mi cadena de valor iba a ser de esta manera por lo cual hoy si no te sale la parte ética y moral hasta por egoísmo puro y por un tema de negocios tenés que hacerlo entonces te diría que esas son las dos cosas y bueno entonces cuando un cliente lo pide dice mira para lo que tenemos pensamos que estén haciendo algo y bueno tenemos la tranquilidad de mandarle todo lo que estamos haciendo y tenés esa call donde te dicen no podemos crearlo no podemos crearlo todo lo que están haciendo nos da vergüenza ahora se los veo pero de verdad es una dinámica para nosotros súper gratificante que definitivamente el trabajo que venimos haciendo o sea se ha reconocido también en el ámbito ahí sí 100% económico buenísimo está buenísimo lo que decís tal cual que se está volviendo como parte de las licencias para operar también en los actores financieros lo vemos mucho esto de si quiero emitir obligaciones negociables entonces tenés que completar un formulario vinculado al ESG y pasa que a veces es como las empresas que todavía no arrancaron el camino está como bueno y cómo completo esto y la verdad que son cosas que si no las venís trabajando de forma genuina y real es como muy difícil de poner un tic en un lugar donde no estás entonces me parece que ahí en temas de licencia para operar me parece que hay una oportunidad de acelerar el cambio Dani te doy la palabra contanos cuál te parece que fueron los principales beneficios para Danone en estos temas muchas gracias Tere bueno pues primero estoy totalmente de acuerdo con Sebastián o sea al final esto de que las personas sean ellos mismos o ellas mismas justo realmente las diferencias de las personas es lo que marcan la diferencia entonces esto te permite tener diferentes ideas nos ha permitido tener diferentes tipos de colaboración ejecución en la excelencia o sea realmente hemos visto un resultado e incluso si nos vamos como estudios hay un estudio de diversidad que se realizó en el 2022 de Research and Market and Just Versing Academy que justo nos menciona los equipos que son diversos son 35% más productivos y adicional esto que habla un poco Sebastián de la retención y el engagement las empresas tienen 2.6 veces más probabilidades de retener a sus empleados y 4.3 veces de que se sientan pertenecientes a la organización entonces esto creo que son datos súper valiosos e incluso en Danone también nos hemos dedicado como a hacer estos estudios para ver cómo nos ha beneficiado y es súper interesante porque en un análisis que realizamos justo en esta parte de la fuerza comercial la posición que les platicaba de preventistas que es una posición operativa pues justo nos pusimos como a analizar ciertos detalles y nos dimos cuenta que por ejemplo en ausentismo varía mucho esta parte también por ejemplo con los indicadores comerciales la mayoría de nuestras mujeres están 10 puntos por arriba del promedio del CEDIS entonces son cosas súper interesantes porque al final generan valor tanto en la parte de la cultura generan valor también en la parte de ideas de proponer etcétera y también genera valor en los resultados del negocio y en las ventas y en el mercado entonces al final creo que la diversidad en todos sus ámbitos es algo que nos suma muchísimo y nos ayuda a ser estos agentes de cambio y también a descubrir estas cosas que en algún momento decíamos no esto no es posible y que sí es posible y otro punto que decía Sebastián que es súper importante al final también la realidad es que hoy es un tema importante hoy es un tema que tenemos y está en la agenda de las organizaciones y también en las generaciones o sea las nuevas generaciones es algo que buscan y ya si esto no está pues tal vez no me gusta trabajar en esta compañía entonces al final son cosas que es súper padre saber que ya también a nivel país Latinoamérica la sociedad nos está llevando y tenemos que hacer algo ir con esa agenda y seguir marcando el cambio entonces a nosotros realmente marca la diferencia y estamos seguros que da un valor agregado al negocio Muchas gracias Dani sí qué importante esto del foco en las personas o sea de que cada persona pueda hacer lo que sueñe ser yo siempre digo hay una colega de unas mujeres que hablando de esto de las mujeres en liderazgo y de cómo las mujeres muchas veces se caen en esa cadena corporativa muchas veces porque otra persona supone que esa mujer no quiere seguir adelante por los sesgos y una colega siempre decía no suponga pregunte entonces qué importante también es ese diálogo para que cada persona llegue a donde quiera llegar sea su mejor versión y al fin del día sea feliz yo siempre en general cuando doy charlas empiezo preguntando si hay alguien en este auditorio que quiera que quiera ser infeliz todos queremos ser nuestra mejor versión y llegar a donde queramos llegar entonces esto es parte del camino vamos a cerrar con una última pregunta acá hay empresas de toda la región de México hacia el sur de todos los países y bueno y capaz que hay algunas que están súper avanzadas como ustedes en temas de medición de planificación de implementación de estos principios webs pero capaz que hay algunas que todavía no saben ni por dónde arrancar entonces nos gustaría como una última ronda preguntarles si tuvieran que decir bueno mañana cuando llegues a la oficina lo primero que tenés que hacer para empezar a trabajar en este tema es ¿qué les parece como primera acción o recomendación? los dejo para que hablen primero que se le ocurra algo bien yo les diría dos cosas una dependiendo de la empresa las realidades son muy distintas pero bien arriba directorio con gerencia junta lo que sea pero tiene que ser ahí arriba que haya una reunión muy sincera muy honesta entre las personas que toman las decisiones para decir este es un tema importante para nosotros sí o no me imagino la respuesta va a ser sí y si la respuesta es sí bueno cuál es el compromiso que vamos a asumir este al respecto eso es lo primero o sea esto no puede venir recursos humanos no puede venir oficiales de diversidad no puede venir esto tiene que venir de arriba hacia abajo porque si no las empresas y sobre todo las personas no cambian dos habiendo tomado esa decisión yo le diría que se adhieran a las webs le diría que se adhieran a pacto global ahí hay un acelerador de género que te da talleres capacitaciones herramientas además te haces miembro de pacto tenés que hacer una comunicación de progreso por lo cual ahí empezás a medir es decir si estás perdido hay tantas herramientas para que te vean cómo empezar y yo diría que estas son muy fáciles muy económicas que realmente generan resultados gracias seba dani si totalmente la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con sebas en esos dos puntos y para complementar un poco digo también puede pasar que tal vez cuando vayas con el equipo directivo no estén 100% convencidos porque puede suceder entonces ahí justo también es este reto de armar el business case y de mostrar ok qué es lo que vamos a lograr como compañía qué está pasando allá afuera qué están haciendo otras compañías qué es lo que estamos proponiendo y por qué este es un tema relevante que como organización tenemos que ir hacia allá complementando un poco esa parte otra parte que yo también añadiría es es súper importante cuestionarse lo que hablábamos un poquito anteriormente el cuestionarte y el preguntar cómo están pasando las cosas y retar el sistema es lo que muchas veces hace que logremos estos cambios estructurales no es a ver lo que estamos haciendo por qué está sucediendo así qué están haciendo otras empresas qué podríamos hacer diferente el saber qué impacto quieres obtener de la iniciativa que quieres realizar es sumamente importante y al final si hay algo que te esté deteniendo identificar cuál es ese obstáculo y cómo lo puedes más bien convertir en un habilitador para que te lleve a ser este gente de cambio positivo que estamos buscando entonces el cuestionarnos creo que es súper valioso el establecer esta agenda clara si establecemos una agenda clara que perdure a lo largo de los años es muy fácil ir viendo la evolución bueno tienes como consistencia en la misma y que esta justa vaya acompañada de una medición lo que decíamos siempre es importante medirlo para ver cómo vamos avanzando y que también si la iniciativa está funcionando o no está funcionando o qué tenemos que hacer para modificarla y también es importante regresar ya tocaste base con los directivos entonces es bien estamos aquí qué apoyo necesitamos de ustedes para llegar a donde estamos y seguir impulsando esta agenda y por último lo que agregaría que creo que es súper importante es todo esto esto que hemos hablado al final la cultura de diversidad inclusiva el trabajar los sesgos nuevas masculinidades liderazgo inclusivo es fundamental para que se viva dentro de la organización entonces hay que trabajar todos estos temas con los empleados y estoy segura que todos los que están aquí conectados quieren hacer un cambio entonces a mí esto me da muchísima alegría porque la estadística que les comentaba por ejemplo en México nos llevaría 100 años alcanzar esta igualdad de género estoy segura que tanto en Latinoamérica como en México si como organizaciones nos comprometemos con este tema esas métricas van a cambiar muchísimas gracias a los dos tenemos ahí unas cuantas preguntas en el chat me voy a quedar con una y capaz Sabri si estás por ahí también podés intervenir si querés aportar algo a esta Sabri que tiene que ver con las maternidades con la maternidad y la paternidad el otro día estaba en una charla y alguien decía no porque lo que pasa que las mujeres y la maternidad ok como hablábamos antes hablemos de las mujeres y la maternidad pero hablemos de los varones y las paternidades entonces por ahí surge esta pregunta y capaz que tengo un poco de sesgo porque fui mamá hace un año pero qué reflexiones les dan con respecto al tratamiento o a las políticas de maternidad de paternidad qué tipo de iniciativas conocen o han implementado en sus empresas que puedan acompañar este proceso tan trascendente de madres y también de padres no sé si alguno de los tres quiere levantar la mano y comentar algo con respecto a esto yo puedo empezar aquí acabé de contestar una pregunta que llegó en el chat sobre esto también es que para nosotros en UI yo voy a traer las dos perspectivas de UI y qué recomendamos para clientes pensando como empresa signataria en UI todo empezó por las madres en verdad cuando empezamos a discutir la cuestión de género porque percebemos que teníamos como un turnover gigantesco de mujeres que en mi edad de maternidad podemos así decir que llegaban para los niños y decían no veo mi carrera como madre aquí en UI yo tengo que buscar otro lugar para trabajar donde tenga más posibilidades esto nos tomó como por qué cómo y y hicimos una en aquel momento hicimos una encuesta donde entendemos que no teníamos la flexibilidad necesaria no teníamos visibilidad de role models no sé cómo se dice en español de ejemplos de liderazgos y y y también no era una temática de que discutimos no había como una un espacio para cambio de experiencias yo soy madre hago esto yo soy madre sabes cambio de no un mentor institucional más como un espacio para hablar sobre esto entonces atacamos estas tres iniciativas empezamos por por comprender quién eran las mujeres que estaban en UI y escucharlas más una vez para comprender qué tipo de flexibilidad para ti es importante y damos pasamos a dar también monitorar aquellas que eran estaban ya en posición de liderazgo y dar y dar visibilidad dar espacio a presentarlas dar monitorar si estaban teniendo las oportunidades de visibilidad esenciales para las posiciones de liderazgo dar voz para que también mostrasen las posibilidades tanto técnicas cuanto comportamentales también revisamos toda nuestra política de flexibilidad toda 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 y que es toda ahora home office es normal pero hace 15 años en latinoamérica no entonces revisamos esto la cuestión de la jornada de trabajo se puede hacer claro que tiene cuestión legal cada país tiene sus especificidades yo sé que Chile y Brasil son los más complejos más tienen una complejidad larga no sé si son más complejos que todos son muy complejos de hacer como jornada concentrada medio periodo home office un día por la semana en la piscina entonces más algo que sea posible dibujar de acuerdo con la necesidad de la mujer y por último creamos uno que existe hasta hoy yo soy mentora de dos mujeres que es del club de madre mentora donde monitoramos es como un voluntario no es no es un monitoreo técnico de nuevo es como una ayuda para las mujeres madres que llegan a UI y es buenísimo ayer yo hice una sesión con una chica que regresó de mi equipo para acelerla escucharla comprender lo que necesitas y es como un full disclosure podemos hablar de todo ella me habló desde la práctica de cómo sacar la leche como de yo estoy en el cliente más también de cosas prácticas yo necesito tener una cita un horario distinto con los clientes por causa de un tratamiento de mi hijo entonces es importante tener estos espacios en persona de la mujer y yo vi en los clientes aquellos que también están abriendo porque UI tienen una dependiendo del país tiene también una licencia paternidad pero es distinta en términos de tiempo aquellos que tienen licencia paternidad hombres y mujeres igual la cuestión de acceso a oportunidad tipo no voy a hacer este proyecto porque voy a salir de licencia maternidad ahora o no quiero esto porque yo voy a ser madre se demitigó en un nivel muy alto eso fue muy impresionante porque todos que están van a ser padres tienen la misma posibilidad de salir del proyecto esto fue algo de proyecto y de iniciativa de la posición y todo fue algo muy transformador y creo que esto es un paso súper efectivo para las empresas que quieren que las mujeres las madres tengan acceso a oportunidades que también tienen que proveer a los hombres las mismas oportunidades de ser padres que las madres tienen de ser madres totalmente yo siempre pienso que en realidad cuando los beneficios son solamente para mujeres muchas veces lo que terminamos haciendo es como sosteniendo el estereotipo y el rol de género entonces ahí también está buenísimo que nos apoyemos entre mujeres pero lo que hablábamos antes de qué manera yo siempre digo el día que el CEO de una compañía se levante de la reunión de directorio y diga me voy a buscar a mis hijos a la escuela ahí vamos a haber hecho un cambio como mucho más sustancioso pero sí buenísimo que hayan hecho eso porque también obviamente reconocemos las particularidades de las mujeres y de las mujeres puérperas ni qué hablar Dani y Seba quieren agregar algo con respecto a mamás y papás Dani sos muy jovencita no sabemos si tenés hijos o no pero Seba se presentó hablando de sus tres crianzas la escuchaba Sabrina la verdad que mucha coincidencia con lo que hemos hecho acá en la firma sin duda la flexibilidad para los horarios y las oportunidades y el tipo de trabajo también hicimos mentoreo de socias y gerendas madres a profesionales embarazadas o madres nobles para también esa transición y sobre todo hablar de la carrera y qué quieres hacer pues está el sesgo de porque tuviste familia querés trabajar menos pero está el sesgo de porque no tenés familia querés trabajar más o sea entonces va por los dos lados para agregar lo que sea Sabrina la licencia paternal nosotros insistimos mucho en la licencia paternal que la licencia paternal no es para el padre es para la madre es justamente que el padre esté en la casa libera a la madre le permite descansar y eso es justamente dar una oportunidad también a la madre para poder hacer lo que quiera hacer inclusive trabajar por eso nosotros insistimos mucho en que no piensen en la licencia paternal no yo no la preciso ella sí que no la preciso vos no pariste vos no tenés que dar de mamar es la licencia paternal justamente para que tu mujer pueda estar más tranquila descansar y trabajar por ejemplo entonces insistimos también por ese lado que capaz que se lo consigue de una forma distinta y yo que fui padre tres veces es decir levantarte estar con tu hijo y o sea es un trabajo durísimo y debe ser un trabajo menos reconocido en la historia salvo lentamente a tu familia por lo cual nosotros en el estudio insistimos en tómense los días no por ustedes ya saben ustedes no lo precisan de hecho ustedes quieren irse de sus casas para descansar sino justamente para estar ahí con su familia y a su pareja gracias Seba te voy a traer para casa capaz algún día también para dar un par de tips bueno cerramos contigo Dani porque ya nos fuimos bastante de tiempo pero la verdad que la conversación estaba interesante con mucha carnecita pues tuvimos que dar horas de aquí Dani alguna última reflexión sobre maternidades paternidades y con eso vamos cerrando si pues para cerrar creo que todo que comentan es súper valioso en Grupo Danone justo esto que decíamos tenemos una política parental en donde va justo más allá del género no hablamos de un cuidador primario y un cuidador secundario entonces justo esto da la oportunidad a que si eres un cuidador primario incluso lo que damos es mucho mayor a la ley y te puedes ir por mucho tiempo entonces esto fomenta también esta parte de deseas hombre o mujer puedes vivir esta pues sí tu paternidad tu maternidad y estar con tus bebés entonces esto es algo súper valioso y algo que decía Sabrina que también es muy valioso y fomentamos acá son estos círculos de mentoría y de proximidad en donde al final no específicamente son para madres pero al final si te acompañas entre mujeres compartes experiencias y esto te ayuda a ir creando también este círculo de apoyo que después ya es incluso como fuera de esto que se propicia primero pero después ya se va volviendo algo orgánico entonces estamos propiciando los espacios para que después justo esto sea algo orgánico apoyar en lo que se puede y en opera esta parte de flexibilizar los sistemas de trabajo también es importante hoy en oficinas por ejemplo tenemos un esquema híbrido que seas hombre o mujer ayuda muchísimo porque puedes tener este balance de vida y en operaciones justo también estamos flexibilizando estos esquemas de trabajo entonces para mí esos serían como los tres puntos primordiales bueno muchísimas gracias muchas gracias a todos a todas a todos quienes siguieron hasta ahora a quienes nos siguieron en vivo por el LinkedIn siempre decimos al final queremos dejarles una herramienta un deber un algo un producto de conocimiento les vamos a dejar en el chat que ahí Juanca me apoya y pone el link en el chat del estudio que presentó Sabri y su equipo al principio por si quieren revisar todo lo que dijeron las empresas webs en ese estudio todos los estudios que tienen que ver con casos de negocios igualdad de género el impacto financiero el impacto no financiero el impacto en temas más de reputacionales o más blandos por decirlo de alguna manera está todo en ese estudio está en inglés y en portugués ahí tengo que hacer el disclaimer porque en su momento no lo teníamos en español pero nada es bastante fácil de entender porque hay mucho número obviamente así que les vamos a dejar ese estudio para que lo puedan masticar desglosar siempre desde ONU Mujeres a disposición para lo que puedan precisar dejamos ahí en el chat mi mail para las preguntas que quedaron pendientes cualquier cosa que precisen desde el equipo regional de ONU Mujeres estamos a disposición reiterar la invitación para los ciclos que nos quedan cada último jueves de mes tenemos una sesión sobre temáticas diferentes la que viene como les decía todo lo que tiene que ver con nuevas masculinidades y esto del rol de los varones en la igualdad de género así que los vamos a esperar y otros temas que nos van a estar acompañando hasta diciembre les agradezco de nuevo Dani Sabri y equipo Seba por haber estado por haberse tomado este tiempo esta mañana fue realmente un placer enorme gracias Juanca en los controles gracias a todos los que nos siguieron hasta el final y nos vemos pronto estamos a disposición para seguir construyendo un mundo mejor hasta la próxima chau chau un abrazo muchas gracias bye gracias mucho gusto chau chau gracias igual chau chau chau